hola que tal aquí os traigo un nuevo vídeo y esta vez es de 0x10c y esto que es pues esto es el nuevo vídeo de se puede decir la segunda parte de Minecraft o del creador más cool person que es el creador de Minecraft y es el juego que va tras este juego que ha vendido mucho y que todos sabéis que es de construcciones, bueno construcciones aventuras y todo lo demás pues este juego sacó hace unos días un vídeo en que se veía una habitación se veía una escalera unas texturas diferentes se veía que podía disparar por las manos las manos son más o menos lo mismo que en Minecraft lo que no se sabe muy bien yo creo que son unas manos puede ser una arma también en eso no estoy yo seguro porque tampoco no se ha visto mucho vídeo que se diga pues se ve disparando a diestes y diestros y en una habitación con una lámpara que ya os dije en su momento que parecía que había cambiado el look algo a lo que ya habíamos visto en Minecraft bueno ahora ha sacado otro vídeo que lo pongo aquí en el lado derecho de la pantalla el enlace y en este vídeo podemos ver lo primero que podemos ver es un maniquí que el maniquí está perfectamente hecho que no ha cuadrado ni nada que se parezca a lo que hay en Minecraft se ve dando huertas por una especie de nave espacial en el que hay una computadora que también salió en la primera parte del vídeo y en esta se ve que se ve una lámpara o una especie de lámpara se ve sigue disparando por las manos o por el arma que no sé lo que es yo creo que es un arma porque es color rojo yo que sea o un robot que dispara láser vaya no sé se ve también la imagen de nestuno también se ve otra vez la lámpara se ve también un sitio que es muy parecido a la zona de mando de una nave espacial y también se ven muchas computadoras en que puede tocar se ve también que dispara la computadora no la rompe bueno el normal ahora mismo en una fase que está pre alfa casi no van a hacer las cosas perfectas ni nada nada más para enseñarnos lo que puede ser este nuevo 0 por 10 c que por cierto no sé lo que quiere decir y espero encontrar o que me digáis si lo sabéis que quiere decir 0 por 10 c pues nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el like favorito y suscribir a mi canal para más noticias de 0 por 10 c el nuevo juego de más curpenso el creador de micrath venga hasta luego